Música Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante Anuel AA sorprende grandemente a Yailin la mas viral en la clínica Se filtra tiradera de la perversa para Yailin Chimbala se come con Yuka a Rochi RD en defensa del alfa y Yomel Y Braulio Fogon le responde tiradera al Cherry Scon Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Ender Benzo Giselle, Alvinson Rosario, Yunito RD y Frangel Oficial Y si tu quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente tremendo bobo que se ha armado entre Rochi RD, Yomel el Meloso Chimbala, el alfa el jefe y Anuel AA Pues resulta mi gente, en resumen, luego de que Anuel AA llegó a República Dominicana A pasar fin de año e inicio de año Este compartiendo con Rochi, grabando con Rochi Y compartiendo con su amor Yailin la más viral Que más adelante hablaremos de esto Pues mi gente resulta que Anuel AA, luego de que se fue de República Dominicana recientemente Hizo un en vivo donde este dijo que Rochi RD lo llamó para decirle Que la canción Los Illuminati había tumbado la canción del alfa el jefe Y Braulio Fogón del puesto número uno Que solamente esa canción había durado 10 horas en tendencia Y que la canción de ellos Los Illuminati nuevamente estaba en tendencia número uno A lo que por coincidencia luego Rochi RD realiza un en vivo donde este dice Anuel AA puso un huevo Ahora Anuel puso un huevo, tú me puso un huevo, tú me puso un huevo Tú me puso un huevo, tú me puso un huevo A lo que luego de que Rochi dice que Anuel AA puso un huevo Anuel sequilló con Rochi y este lo dejó de seguir en Instagram A lo que Rochi al darse cuenta de lo que estaba sucediendo con ese video De que supuestamente Anuel había puesto un huevo Pues este sale y da la cara y dice que sí Que Anuel AA sequilló con él, lo dejó de seguir por ese video Pero este aclaró y le pidió perdón a Anuel AA Diciendo que él se confundió de nombre Que él por mencionar que Jomel el Meloso había puesto un huevo Mencionó el nombre de Anuel AA Y que fue una confusión a lo que mi gente Anuel AA aparentemente se entendió con Rochi Entendió la situación y este mi gente lo perdonó Y ya como ven en pantalla Anuel AA nuevamente sigue a Rochi RD Lo que indica que Rochi y Anuel ya arreglaron ese malentendido Pero mi gente Rochi RD en ese video donde habló de eso De Anuel AA y de que se había confundido Habló de Jomel el Meloso, se lo comió vivo Este diciendo que Jomel había sido quien puso el huevo Por haberle tirado a Yailin la más viral En una canción que se anunció junto a Chimbala Canción que supuestamente ya no saldría por esto que dijo Jomel Pero esta canción luego de todo lo que Rochi dijo Del alfa el jefe de Jomel el Meloso de Chimbala Esta canción Chimbala sequilló y la tiró Y esto fue lo que le dijo Jomel a Yailin Veamos Eso fue lo que le quilló a Rochi Aparentemente este en defensa de Anuel AA De Jailin la más viral Por esta tiradera de Jomel A lo que mi gente Chimbala sequilla Y da la cara por el alfa por Jomel Y este pone claro a Rochi Y habla de la tiradera que Rochi le hizo a la perversa Y todo eso veamos Porque tú eres quien torre un tontón Tú no eres más rico ni que yo ni que el alfa Para que te ponga claro Y ya la canción yo no la iba a lanzar La canción Yo no la iba a lanzar Y se lo juro por mi madre que no la iba a lanzar Para que esté claro El alfa el artista número uno de República Dominicana El chamaquito que está haciendo los números El chamaquito que está rompiendo de verdad Y este loco viejo vive siempre con una adema Con ese chamaquito Ese chamaquito no es de ti Tú comenzaste de primero a tirarle a ese loco Y me lleno de ojo El que está haciendo las cosas buenas y bien Es que aplaudirlo Y tú lo que te llenas de ojo El que te mete un tabaco Te pone medio loco ¿Me entendiste? Cuando tú quieras Que tú le digas el que más frontea Cuando tú quieres Dime a dónde y a cuándo y a dónde Y vamos a comparar cuentas de banco Vamos a comparar bienes De todo lo que tú quieras Que tú le digas el más rico Tú a usted no es rico o nada Usted no es rico o nada Cuando usted quiera lo fronteamos De ahí a ahí Y ya Normal Eso es para que te quede claro Y déjate Que te está dañando el cerebro No estoy buscando ahora excusas Que usted puso su huevo Ahí usted no dijo culano Usted dijo fue lo que tenía que decir Para que esté claro ¿Ves? ¿Me entendió? Y a mí no me vuelvo a coger en tu boca Mi loquito Que yo no soy de boca Yo no hablo Yo no hago controversia Para tirar discos Y tú hablando Y que no Que mencionaron una dama Y tú no le hiciste un tema a la perversa Le dimos a todo Le dimos a todo Le dimos a todo Le dimos a todo Tú hiciste un disco No te hablan de mierda Y no estoy defendiendo a Jomel por eso Si no Porque tú tienes que callarte la boca Tienes que pensar Porque está medio loquito últimamente Dale banda al Alfa Porque el Alfa no está en ti Yo no estoy en ti tampoco Tú eres el que más te busca Tú eres el más duro Vamos Chano Ven Cuando tú quieras Vamos juntando Donde tú quieras El que tenga más cuarto Es tú o yo Y si tú tienes más que yo Yo me retiro de una música Normal Pero mi gente Vaya comentando Que le ha parecido Todo esto Que le dijo Chimbala A Rochi RD Este mi gente Se lo comió con Yuka Pero Rochi RD Aún no responde A todo esto Que dijo Chimbala Pero mi gente Hablando de lo que dice Chimbala De la tiradera Que Rochi le hizo a la perversa En su momento Y que ahora Este critica La tiradera de Jomel Para Yailin Hablando de esa tiradera Le dimos a todo Se ha filtrado El verso De la perversa Que saldrá En esta canción Le dimos a todo Que era una tiradera Para la misma perversa Y esta mi gente Le tira a Yailin Veamos Revisale la cuenta A toda la que me están tirando Dice la perversa Escucha Eso es directamente Para Yailin Porque estas Se han juntado en Remis Para colaborar Y dice la perversa Que ella se montó ahí Para darle para Y mi gente Volviendo con Yailin La Más Viral Esta pareja Mi gente Que han dado Mucho que decir En las redes sociales Dando a entender De que están Pero esto No dicen nada Pero mi gente Recientemente Yailin La Más Viral Ingresó a una clínica Aparentemente Hacerse unos Arreglos del cuerpo A lo que esta Mi gente Es sorprendida En plena clínica Por Anuel De pareja Esta dejando claro Que fue Anuel AA Que le hizo Ese gran regalo En plena clínica Y esta le da la gracia Por este Hacerla tan feliz En tan poco tiempo Y Anuel AA Reacciona Con muchos corazones Diciendo Yailin La Más Viral Mía Más mía Que tuya Más mía Que tuya Eso dice Anuel AA No se sabe Para quien es Eso dice Más mía Que tuya Pero mi gente Deje su propia opinión Aún quedan dudas De esta relación De Anuel Yailin Y miren esta fotografía Que se le ha filtrado A Yailin Aparentemente De su celular O de su estado De Whatsapp Y esta mi gente En amor Con Anuel AA Aparentemente Estaban acostados En ese momento Pero mi gente Cambiando de tema Recientemente El Cherry Scon Le hizo una tiradera A Braulio Fogón De sorpresa A lo que Braulio Fogón Reacciona A esta tiradera La escucha Y dice esto No, no El Cherry Es loco mío Yo estoy votando Notas Con el loco No va nada Bueno mi gente Braulio Fogón Se cura con la tiradera Del Cherry Y este dice Que no va nada Que no hay respuesta Así que deje Su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Activa la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidominguez TV Y nos vemos En el próximo video No va improved No va bajar la campanita